minar el residuo. Hoy también se ha presentado Rafa al Observatorio de Sostenibilidad en Aragón. Una iniciativa de la mano de CEOE Aragón y la Universidad de San Jorge creada con dos objetivos, recopilar datos en materia de sostenibilidad por parte de las empresas de Aragón y difundir esa información a toda la sociedad. Para ello van a publicar un informe cada seis meses sobre temas relacionados con el impacto de las energías renovables, los efectos del cambio climático o la superficie agrícola y su desertificación. En su primer estudio se ha analizado la huella de carbono, parámetro que tan solo es registrado en el 20% de las empresas, pero que es crucial en la transición energética. Escuchamos a Juan Rollo, docente de la Universidad de San Jorge. Donde tenemos que hacer hincapié fundamentalmente es en aquellos sectores que más aportan a la huella de carbono, que son el transporte, la construcción, la industria fundamentalmente. Y son las grandes empresas las responsables de este tipo de huella de carbono. Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas también tienen un impacto en la huella de carbono y es importante que las empresas grandes o pequeñas estén avanzando en temas de energías renovables y en temas de...